¿Sabes cómo se elegían los gobernantes hace 200 años? ¿O dónde guardaba la gente su dinero? ¿Y cómo se vestía la gente? Tu pregunta también es parte de la historia. Envíanosla antes del 31 de octubre y participa en el Bicentenario de la Independencia. Historia hoy. Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia.